Fíjense que estoy con una mujer que podría decirse que recibió un Oscar, pero es el Oscar de las franquicias, es Maca Rotter. Ella es presidente y directora y CEO de la empresa La Panadería. Es una empresa que se dedica a la comercialización, promoción y franquiciamiento, ¿está bien dicho? Licenciamiento. Licenciamiento. Las franquicias son una forma de licenciamiento, pero sí. Ok, y bueno, es un experto en todo esto, pero antes de entrar al tema de lo que hace la panadería y las franquicias en México, gracias a lo que dirige Maca Rotter, les quiero contar dos historias. La primera historia, estaba yo el otro día sentado con un amigo en una comida justo con el doctor Rosengaus, y un amigo de él que no conocía yo, contó la historia que se fue a vivir hace 20 años a Canadá y no sabía qué hacer y todo el mundo le decía que no hiciera nada hasta que conociera bien Canadá y se familiarizara y dijera así me voy a quedar a vivir acá. Es decir, inviértelo seis meses, inviértelo seis meses para saber si te vas a quedar. A los tres o cuatro meses decidió que iba a poner una franquicia, si no me equivoco, o de comida rápida o tintorerías. Era lo más fácil que se le hacía para poder establecer un negocio allá porque no conocía la forma de trabajo en Canadá. Bueno, lleva 20 años, tiene no sé ya cuántas franquicias, le va muy bien, ha ganado mucho dinero, y me llamó la atención la explicación de la franquicia porque muchas veces dije, ¿qué haría yo si me voy a vivir a Canadá? Justamente en algún momento dije Vancouver con mi hija chiquita, o me voy a España, pues una franquicia. ¿Pero qué es una franquicia? Les voy a contar otra historia. Tengo un primo en Miami, Ricky, que primero puso una franquicia de unos sándwiches schlotzkis y le fue bien, le fue bien. Hizo una o dos franquicias, no le iba bien, o sea, al principio no le iba bien, pero luego consiguió una franquicia, y le fue muy bien. Vendió esos schlotzkis y entró en una franquicia de otros sándwiches muy famosos, no me acuerdo cuáles, y de repente salta a las pizzas Little Caesar, creo, y hoy es el rey de las franquicias de Florida, de Little Caesar, terminó comprando todas. Tiene la cadena más grande de franquicias de Little Caesar, o sea, vivía muy apretado al principio. Estoy hablando de los años, yo acababa de abrir girasoles en Miami en el 97, y él andaba sin chamba. Hoy es un rey. El rey de la pizza. Lo bueno, le llaman al presidente de Little Caesar y se le cuadran, patrocina no sé cuántos eventos de fútbol, eso es lo que hace una franquicia. Y ahora sí, te doy la bienvenida, Maca. Gracias, Sergio. Quería explicarle a la gente, ¿para qué sirve una franquicia? Porque también hemos visto muchos engaños en franquicias. Entonces, ¿por qué no nos vamos a la parte histórica de la franquicia y qué es lo que tú haces? Mira, como tal, la franquicia es una forma de licenciamiento. Entonces, es como ir de lo general a lo particular. En lo general, lo que haces, ya sea licencia, sea franquicia, como quieras llamar, lo que haces es otorgar los derechos de explotación de una marca ya reconocida o de un protocolo ya establecido, de una fórmula ya aprobada, y lo que haces es transferírselo a alguien más a través de un porcentaje de sus ventas, de sus ingresos, que es lo que te va a arredituar a ti por haber tenido los derechos o la propiedad de esa franquicia, de esa licencia, de esa marca, o el know-how. Entonces, en México las franquicias están muy bien reguladas. Existe la Asociación Mexicana de Franquicias, está muy bien regulada bajo ciertos lineamientos que ya están muy establecidos. Las licencias, por otro lado, es un negocio que está como medio en sombras, como que la gente no entiende lo relevante que es para la vida de cualquier persona el negocio de licencias. La franquicia es más porque cuando ya entraste a un Pizza Hut y entras a otro Pizza Hut y te cambias y te vuelves a entrar, ya dices, ¡ay, sí, hay ocho! Entonces empiezas a entender que no todos son del mismo dueño y solito empiezas a escucharlo. Es algo que tiene un poquito más bajado el balón al mundo real. Las licencias, no. Parece que es algo que está como que totalmente atrás de una bambalina que nadie ve que existe. Pero hoy te puedo asegurar que tuviste contacto con un producto de licencia 10, 15 veces. Porque al final, si yo ahorita me pongo a preguntar, bueno, ¿qué marca era tu maquillaje? Te afirmo, ¿eh? Que de las 10 marcas de maquillaje que utiliza una mujer en un día, 4 son franquicia. Por lo menos. Ok, ok. Digo, son licencia, ¿no? En este sentido. 4 serían licencias, no franquicias, serían licencias. Porque con las otras 6 sí son empresas de maquillaje. O sea, Gucci ponías el ejemplo, ¿no? Gucci, Gucci y Tom Ford no hacen maquillaje. Ninguna de las 12 empresas. Ni harán. Lo que hacen es dar la licencia a una línea de maquillaje de alto perfil. Y crear una marca de lujo con determinados aromas o texturas de maquillaje. Las cremas lo mismo. La misma crema que hace el mismo laboratorio la vende 3 veces. La misma crema. La misma de Bulgari que te dan en los hoteles finos. Exactamente, es la misma. Ha de ser la misma que tiene L'Oreal, pero que lo tiene con Kies, por ejemplo. Exactamente, lo tiene con otra marca. Entonces, esa marca es la cara hacia adelante. Y es la cara que estás viendo. Entonces, realmente no es muebles, utensilios de cocina, en ropa. Sí, decíamos Black & Decker. Black & Decker yo lo conocí por taladros muy famosos. Y herramientas de fuerza. Y se convirtió en el final. Hágalo usted mismo. Es un ejemplazo aparte. Porque además se posicionó con él. Es bueno, bonito, barato y fácil. Porque lo puedes hacer tú. Entonces, bueno, ya lo que vendas, que tenga la marca Black & Decker, ya trae ese sello. Eso es lo que te da el poder del licenciamiento. Entonces, yo mañana... Por ejemplo, ahorita hay una marca infantil que está súper fuerte. Es una marca para niños de 3 a 5, 6 años, que se llama Bluey, que es una marca de la BBC. Es una familia funcional. Papá, mamá y dos hijas. Dos perritas. Esta serie infantil está volando en todo el mundo, además. Pero si yo tengo una línea de playeras, y ya le vendo a Liverpool. O sea, no necesariamente es una línea de playeras sin marca. Yo ya le vendo a las cadenas departamentales. Pero pues mi línea es genérica y yo hago perritos cafés, ¿no? Con moñitos algunos para que sean perritas, ¿no? Pero son genéricos. Y todos mis diseños están bien padres, pero son genéricos. Y los paro junto a las playeras de Bluey, que es esta marca. ¿Cuál crees que se va a vender más? Pues la de Bluey. Claro. Ese es el negocio de licencias. Y la gente cree que hay alguien que hace playeras de Bluey y que es millonario porque hace playeras de Bluey y hace todo de Bluey. No. Hay una gente, que en este caso es la panadería Licensing en México, que representa a la BBC y se sienta con los que hacen las playeras. Y les pregunta, ¿y tú qué tallas haces? ¿Y tú a quién le vendes? ¿Y cuánto vendes? Y qué calidad. ¿Y qué calidad tienes? Ah, oye, bordado, estampado, pintado, a mano, ¿no? O sea, la cantidad de categorías que pueda haber en una playera. Y esas, pues empiezas a decir, pues mira, el mejor en esto es este. El mejor en esto es este. Y este le vende a departamentales, pero este le vende a autoservicios. Este vende mayoreo. Este solo vende en línea. Este solo le vende a una tienda específica. Y así lo empieza a categorizar. ¿Pero cuál es la diferencia entre el licensing o licencias y franquicias? La fórmula es la misma. La licencia no trae un protocolo de negocio atrás. O sea, al final, si tú vas y compras una franquicia, tú ya tienes casi, casi un negocio llave en mano. Eso es lo que realmente es una franquicia. Entonces te entrego el manual de operación, cuántos empleados tienes que tener, cuánto vas a facturar, cuánto me tienes que dar. Porque yo ya lo tengo montado. Entonces yo voy a llegar y te lo voy a replicar. Y te voy a decir cuánto te cuesta en un local de 20 por 30. Tú ya sabes. Y ya está hecho el modelo. Aún así, falta ver que la gente pase, que todo funcione. No hay garantías. Bueno, hay que buscar la ubicación, etcétera. Vienen los otros factores, ¿no? Sí, claro. Y que al ser una franquicia, pues no le pase nada a la franquicia maestra de no es quién, porque entonces te coletea igual. O sea, ahí sea nadie le importa de quién sea el restaurante. O sea, se muere uno en Durango y tu franquicia de aquí le da igual. Claro, claro, claro. Entonces, pero lo mismo pasa en el tema de licencia. Solo que no te doy el negocio. El negocio lo tienes tú. Yo lo que te doy es el factor de diferenciación. La licencia te da ese punto de diferencial en el mercado que hace que sobresalgas de tus competidores, porque las licencias son exclusivas. Normalmente no se pone que son exclusivas en el contrato porque es una tontería jurídica, un tema ahí de protección de la marca, pero realmente es una forma de salirte de la media del mercado. Ok, ahora, el que tú uses una licencia de Disney, por ejemplo, puedes hacer trajes de baño de Disney, puedes hacer la ropa de los muñequitos de Disney, puedes hacer las calcomanías de Disney, mesas con el logotipo de Disney, escritorios en la escuela de niños. Puedes poner un restaurante también de Disney. Claro, ok, claro. Pero es licencia, no es franquicia. Claro, tú haces tu propio menú, simplemente vas a tener que usar los logotipos, el formato, los colores. Tienes los tacos, la sirenita, los no sé qué de Pixar, el postre del rey de chocolate, ¿no? O sea, vas haciendo lo que tú quieras hacer y lo vuelves una experiencia, que además hoy es una de las licencias que están como más de moda, las experiencias, ¿no? Entonces, pero la diferencia entre licencia y franquicia no es ni la categoría, ni el tipo de negocio, ni el tipo de producto. Bueno. Es la fórmula de negocio que hay detrás. Fíjate que voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita que está Paulina Vélez con nosotros y que nos acaba de ofrecer un magnífico vino austriaco y que en un momento lo vas a escuchar, imagínate que tú tienes un viñedo, como pasa en Querétaro y en otros países del mundo, ¿eh? Pero no tienes la capacidad de producción del vino. Bueno, cosechas, haces tu viñedo, tú cuidas tu viñedo, cortas la uva y le dices, en este caso a Freixenet, allá por Querétaro, oye, ¿me lo puedes fabricar? Sí, ¿cómo no? Yo te lo fabrico. Tu licencia es tu marca. Ellos te lo fabrican, tú lo pruebas, oye, pues si me gusta más, me gusta, ponle más añejamiento, ponle esta botella. Tú ya te decides cómo lo vas a hacer, pero es una licencia que tú estás usando a un fabricante para que te lo haga. Así es. Y al final van a llegar a vender con tu marca. Tu marca, claro. Y tú decides la calidad, el tiempo de punto de venta, a qué tienda va a ir. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué botella y qué volumen? ¿Qué botella y qué volumen? Licensing International, vamos a decir que se destaca como la primera organización comercial en la industria global de licencias con un valor estimado de 340 mil millones de dólares. Eso es lo que valen las licencias hoy en el mundo, lo que genera, lo que se vende. O sea, generan, producen artículos por 340 mil millones de dólares. Así es. ¿O es lo que han pagado los mercados por utilizar las marcas? No, es lo que... El cálculo de ese monto está calculado en ventas a retail. Porque nadie, evidentemente, da y muestra sus ventas reales en cuanto a ingresos específicamente tiene. No, ¿por qué no? Pues la verdad es que es... Son empresas públicas algunas de ellas. No todas. Precisamente por eso lo van... Disney muestra sus números, pero lo tiene en la unidad de parques, merchandising. O sea, tiene todo unificado y, pues, al final manda el número que quiere que el mercado escuche. Y la forma en la que tiene armados sus divisiones de negocios. Cuando yo estaba en Televisa, Televisa, al final, como empresa pública, jamás demostró y jamás mostró los números que yo hacía como división. Yo estaba dentro de la división de contenido. ¿Ese es un motivo por el que no lo hacen las empresas? Pues, la verdad es que yo creo que no... ¿Por menos pagar menos impuestos? No. Yo creo que al final los impuestos se pagan igual. Es más un tema de penetración de mercado y de percepciones. O sea, si a mí me preguntas, ¿todo mundo sigue creyendo que Disney tiene el 50% del mercado global? Yo no sé si tenga el 50% del mercado global. Ha tenido muy malos años. Como hay años que ha tenido el 70, seguro. Depende de qué personajes o qué película tenga. Exacto. O sea, a ver, el año de Frozen, yo te firmo que rebasó el 50% del mercado. Pero ha tenido años en donde no ha podido replicar ese tipo de éxitos, porque son accidentes muchas veces, y no lo ha hecho. Entonces, yo creo que más bien es un tema de marketing y de percepciones. Y no tanto un tema de realidad. Entonces, se genera una fórmula que todos seguimos a nivel global de cómo se calculan las ventas a retail. Soy Edi Warman, estoy platicando con la presidente de... Con Maca Rotter, presidente de la panadería. Fundador y presidente de la panadería, una empresa de licensing. ¿Por qué la panadería? ¿Va de vuelta bien? ¿Tienen licencias de panes? No, 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 la verdad es que si me acerco a la cocina, puede que queme yo el agua. No, no entro ni por casualidad. La verdad, la historia real del porqué de la panadería, o sea, hay dos, hay dos vertientes. La historia oficial, que es la que te dice que es la receta perfecta, porque entonces los ingredientes son el pan, o sea, son la harina, la leche, el huevo, y, ¿no?, y, pues, el mercado, el licenciatario, el retail, y son los mismos demás que la mezcla y el tiempo de mercado es la receta perfecta. Y esa es la historia detrás de la panadería. La real es que después de 17 años en Televisa, y habiendo cerrado la división y habiendo salido con, además, la cara de mi directora comercial, que lleva 20 años, llevamos 20 años juntas, más un equipo de 25 personas que se salieron junto con nosotros, ¿cuándo íbamos a dejar de ser las de Televisa? Nunca. Entonces, hicimos un ejercicio justo de creación de marca, que es a lo que nos dedicamos, pues, la marca, o sea, la más tonta que se te ocurra, esa. Y pasamos por la funeraria, que no era tan buena idea, la juguetería, que sonaba demasiado, sí, como que demasiado obvio, y acabamos en la panadería. Para que todo el mundo se lo dijera, ¿que pusiste una qué? Una panadería, claro. Y jaló, a ver, jaló, a nadie se le volvió a olvidar el nombre de la empresa. No, nunca. Eso es demasiado, ¿qué? Como a nadie le hizo sentido, a todo el mundo se le, todo el mundo se acuerda de la panadería. Ahora, ¿por qué entras al pódium? ¿Por qué entras al escenario de los Óscares? El Salón de la Fama. El Salón de la Fama, sí. A ver, yo creo que son muchos factores. El Salón de la Fama de Licensing International es un solo espacio que comparte cualquier persona que haya sobresalido dentro de esta industria. Y puedes ver nombres como George Lucas, Charles Schultz, Walt Disney, ¿no? Que además a muchos de ellos se les ha hecho homenaje póstumo. Y muchos otros que hoy siguen formando parte de la industria, principalmente Estados Unidos. O sea, yo te aseguro que el 90 y poco más del 90% de los nombres que están en el Salón de la Fama de Licensing International son americanos. O están en el mercado americano. Latinoamérica especialmente no es un mercado grande, pero sí es un mercado de gran crecimiento. Entonces, yo creo que han sido muchos factores. Uno es la visibilidad que en su momento me dio Televisa, porque las marcas que yo estaba representando y el espacio que abrió Televisa era muy, muy sexy. Al final todo el mundo se veía el Chavo El Ocho. O sea, tuve mucha cobertura en ese sentido. Y abrimos muchos mercados y la respuesta fue muy buena. O sea, fue un negocio que dio frutos muy rápido. También de alguna forma la presencia de Televisa y Univision, ¿no? En su momento. Y al final la vuelta que se le ha ido dando al negocio. Llevo 27 años en el mercado de licencias. Entonces, y de esos 27 años, bueno, realmente 30. Cumpro 30 años que entra. Este, de esos 27 años, la gente que ha pasado por las filas de lo que fue en su momento Bouncinet, que es la empresa que compró Televisa, Televisa Consumer Products y en sí la panadería, hoy son las cabezas de casi todas las organizaciones en América Latina. O sea, la cabeza de Grupo Chespirito, la cabeza de Netflix Latinoamérica, la cabeza de Paramount Latinoamérica. Son gente que trabajó muchísimos años con nosotros. Y eso también ha sido un factor muy importante. Porque, pues, al final se ha ido haciendo una industria muy profesional, con un perfil, pues, muy, ¿no? Muy claro. Y, pues, de alguna forma tuvieron un momento en contacto. Y la otra es que es el único libro que se ha publicado en español sobre licenciamiento de marcas es mío. Ok. ¿Qué se llama? Los 10 mandamientos de licenciamiento. Fue dificilísimo encontrar el nombre. Lo comentamos. Sí, muy difícil. Claro, claro. Te faltaba nada más que saliera ahí muy senso Abraham. Exacto. Con el libro de licenciamiento. Fue muy complicado encontrar el nombre, sí. Claro, que lo platicamos un día en plena pandemia. En pandemia, exactamente. Hicimos un enlace. Sí, exactamente. Entonces, y hasta la fecha lo publiqué en 2014, después salió en 2017 una segunda edición. Hasta la fecha sigue siendo el único libro publicado en español. Pues ya toca una versión nueva, ¿no? Yo creo que sí va a haber una versión nueva. Podrías hacer el libro contrario, lo que no hacer para el licenciamiento. O sea, ¿qué no hacer? Pues ve, qué buena idea, ¿eh? Mira. Mira. No regalías. Ahí está. Estoy dando la licencia. Exacto, estás formando parte. Exacto, estás formando parte de la marca. Ya está. Regalías. No es mala idea. No es mala idea. ¿Qué no hacer en el licenciamiento? Claro, porque sí, es muy fácil decir qué hacer, qué no hacer. Claro, qué no hacer, porque eso es siempre te pierdes en ese momento, ¿no? Toma, acerque el micrófono un poquito. Mucha gente se pierde y se confunde entre lo que es una licencia a lo que ya es su propiedad. O sea, yo veo mucha gente que ya lo siente tan suyo, tan propio, que ahí es donde viene toda la desgracia. La historia de todas las demandas, ¿no? Claro. De uso de personajes, vienen de ahí. Ah. O sea, las grandes historias, este, de esas demandas de María Antonieta Las Nieves, ¿no? De Carlos Ollarrán en esa época cuando Chespirito estaba, pues decían, oye, pues que yo soy el personaje. No, no. Tú eres el actor. Y la persona. Que hace el personaje. O sea, que... Que está contratado para ser ese personaje. Que nunca lo haya hecho nadie más, bueno, está bien. O sea, pero pues si tú crees, ¿no? Que cualquier personaje que haya sido escrito, pues ve y pregúntale a Shakespeare cuántos han, ¿no? Claro, claro. Sí, hecho al rey Lía. Hecho, exacto. Exacto. Y pregúntale, ¿quién, no? O pregúntale a George Lucas. Claro, no hay que perder la institución. Sí. El momento que te caes para arriba. La propia intelectual, ¿no? Entonces es... Digo. A ver. Existe la obra por encargo. Si finalmente yo te encargo de desarrollarme un personaje para esto que estoy haciendo, el personaje va a ser mío, que lo hayas hecho tú. Es correcto. Pero me firmaste un contrato en el que yo te estoy pagando algo que tú vas a desarrollar. Es muy diferente. O sea, está muy bien regulado y está muy bien protegido. Solo hay que entenderlo. Y la verdad es que no es nada difícil. ¿Todo mundo cree que esto es ciencia súper compleja? Cero. Es lo más simple del mundo. Eso dices. O sea, a ver, voy a leer el libro de los mandamientos. Te vas a dar cuenta de lo simple que es. Exacto. Para ver cómo vas a hacer las... El diez libros... Los diez mandamientos... Los diez no mandamientos. Exacto. El antimandamiento del ícense. Exacto. Exacto. El pecado. Los diez pecados. Vénale, ya está. Ahí va. Los diez pecados del ícense. Aquí se está cocinando algo para la panadería. Exacto. Exacto. Estamos metiendo la masa madre. Estamos haciendo la masa madre. Les voy a dar a probar otro vino para que... Para que destapemos. Exacto. Y bueno, y un mezcal o qué más. Oye, Maca, ¿y qué significa? O sea, ¿qué te van a dar por ese...? Bueno, la pregunta no se va bien planteada. Al tú ser una de los miembros de la fama 2024 del ícense, ¿qué te da? Al final es una forma de inmortalizar tu carrera. O sea, es una lista indeleble. Ya de ahí sí nadie me saca. Entonces, por eso decimos que es un poco como los Óscares. O sea, tomando en cuenta que los Óscares son una licencia y no debería yo decir que es un Óscar porque no es. Pero es para poder hacer un símil con algo. Es una lista indeleble. Eso es lo que es. O sea, una vez que los comités que hoy forman la fundación de Licensing International, o sea, Licensing International Merchandises Association, que es un organismo internacional que tiene... O sea, esto está desde 1996 o 97. Entonces, ya tiene toda una trayectoria para hacerlo. Y además no hay otra. O sea, no hay otra asociación y no hay otra institución que pueda otorgarlo. Y los nombres que te mencionaba antes son los nombres que están ahí. Y son los nombres que son los pilares de esta industria y a los que seguimos todos. Y una última pregunta, Maca, porque nos gana el tiempo. ¿Quiénes son tus compañeros del 1, 2, 3? Tú ocupas qué... O sea, estás en el pódium. Hay tres lugares. Aquí no es el primero, el segundo, el tercero. ¿Quién es mejor? Los tres están en el pódium. Los tres ganaron la Fórmula 1 de las licencias al mismo tiempo. Entraron al mismo tiempo. ¿Quiénes más están? Mira, Stu Seltzer tiene toda una vida dedicada igual a la representación de marcas. Es agencia como yo. O sea, de hecho se llama Stu Seltzer Licensing. Igual, americano y dedicado a esto toda su vida. No sé cuántos años tenga, pero desde... O sea, yo desde que estoy en la industria existe Stu Seltzer. Desde que era chiquita. Y Joseph, que es el otro que está... Es una historia extraordinaria. No lo conozco en persona, lo voy a conocer apenas. Que tiene el nombre de ametralladora rusa, ¿no? Sí, exacto. Él lo que hizo fue idear el modelo de negocio de las licencias para las máquinas de casino en Las Vegas. ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? Las máquinas de casino en Las Vegas serán máquinas de monitos y tonterías. Sí, 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 correcto. Él metió el modelo de negocio de licencias, de marcas reconocidas, de Wheel of Fortune, de Who Want to Be a Millionaire, las que sean. Correcto. O de Sex and the City o de... O de Whisky. Sí. De lo que haya, cualquier máquina de casino. De él. El modelo de negocio de cómo repartir y cómo tener un esquema de negocio dentro de una máquina de casino, lo inventó él. Qué genialidad. Y es una locura. Además, es un negocio, ya te imaginarás. O sea, nos está invitando... La próxima semana es el License Show en Las Vegas. Nos está invitando a conocer su... Nos, o sea, nos... Vamos, vamos, el lunes. ¿Tú oíste el nos? Sí. Nos está invitando. ¿Qué crees? Voy a estar en un crucero. Híjole. Pero para la próxima. Para la próxima. Pero sí nos dice, yo creo que vamos a celebrar esto. Los invito a The Bath Cave. Y yo, ¿de qué? O sea, ¿te caen qué? ¿Qué? ¿The Bath Cave? ¿En Las Vegas? ¿Por? Sí, tengo una colección de coches y aquí vamos a tomar lunch. Y yo dije, claro. ¿Qué esperabas? O sea, qué... Obvio. Exacto. ¿Qué te imaginabas? Pero ya te quiero ver con tu colección de lo que más te gusta. De anillos. Veo que tienes una colección de anillos. Sí, de anillos. Yo sí tengo colección de esas hipotecas. ¿Cuánto tiempo tardas en quitarte los anillos en la noche? La verdad es que a veces no me los quito, entonces no tengo el tiempo medido. ¿Qué significa el anillo en el dedo pulgar? Absolutamente nada. ¿Nada? ¿No? Nada. ¿No vas a irte? ¿Decoración? Exacto. ¿Decoración? Es un ornamento. Ok. Bueno, ¿tampoco te quites las pulseras? No, por supuesto que no, que se lo fuera. ¿Ni los collares? No, los collares sí, eso sí. No te vayas a horcar en la noche. Exacto. Eso sí puede ser pesa y no duermo bien. Exacto. Oye, Maca, por favor, los datos de la panadería, si alguien quiere una licencia o quiere contactarte o para cualquier otra información. Es la panadería Licensing and Marketing, en cualquiera de las redes no se encuentran así, o en web, que al final siempre están ahí los contactos, es la panadería, panadería XYZ, en vez de .com, es panadería.xyz. Había que hacer todo al revés, si no, no tenía chiste. Si era .com no tenía mucho chiste, y .mx tampoco, entonces tenía que ser .xyz para que les costara más trabajo. Ok, lapanadería.xyz. Sí, o Maca Rotter en cualquiera de mis redes igual. Muy bien, Maca, qué gusto verte, ya quedamos que vas a venir una o dos veces al mes. El día que quieras, yo feliz de la vida. Muy bien.